Con la venia de la Presidencia de la Mesa Directiva, Honorable Asamblea. Con el objeto de fortalecer las medidas institucionales que favorezcan el restablecimiento de la economía en estos tiempos que lo apremian, la Comisión de Seguridad Social pone a su consideración el presente dictamen que busca seguir impulsando apoyos o beneficios e incentivos fiscales como parte de la flexibilización en las políticas de las responsabilidades obrero-patronales en el sector agrícola. Dicho sector es prioritario para que el gobierno federal, tal como se establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, para alcanzar la seguridad alimentaria en el país, en razón de las circunstancias en que se desarrolla la actividad laboral de los trabajadores eventuales del campo y a fin de evitar la posible afectación a esta rama de actividad, el titular del Ejecutivo Federal expidió y publicó el 24 de julio del 2007 en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales del campo. Como se sabe, este decreto, mediante el cual se les eximió parcialmente del pago de las cuotas obrero-patronales, se ha modificado en múltiples ocasiones con la finalidad de extender su vigencia. Con el propósito de dar continuidad al otorgamiento de estos estímulos, el presidente de la República expidió y publicó en el Diario Oficial de la Federación de Fecha, el 30 de diciembre de 2020, el decreto que modifica el diverso por el que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales del campo. De esta manera, se extendió el otorgamiento de este beneficio o estímulo fiscal el 31 de diciembre del 2022. En este tenor, para que el Ejecutivo Federal tenga los elementos y condiciones para decretar la prórroga del estímulo o beneficios fiscales, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, lleva a cabo un proceso de evaluación en torno al aumento en el número de trabajadores eventuales del campo que han sido asegurados a dicho instituto. Bajo esta consideración, pido su respaldo al dictamen a través de la cual exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social, así como al Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que analicen la viabilidad técnica y presupuestal para el otorgamiento de los estímulos y beneficios fiscales a patrones y trabajadores eventuales del campo sea un programa con carácter permanente en favor del impulso y desarrollo de este sector productivo. Compañeras, senadoras y senadores, esta comisión reitera su apoyo para que se continúe con el otorgamiento de este tipo de apoyos fiscales al sector agrícola, ya que tanto los trabajadores del campo como sus patrones al recibir un beneficio fiscal consistente en un crédito fiscal aplicable al pago de las cuotas obrero patronales relativas a los seguros de enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como guarderías y prestaciones sociales que correspondan, se fortalecen su derecho a la seguridad social y a los servicios de salud. Además de que la continuidad de estos beneficios contribuye a la eliminación de los casos de incumplimiento a la Ley del Seguro Social para lograr que se respeten las condiciones laborales de la población trabajadora del campo y, sobre todo, que se impacte de manera positiva en su calidad de vida. Es cuanto. Muchas gracias, senadora presidenta.